Hola, buenas tardes. Estoy en la sucursal 180, soy delegada de la sucursal. Se ha detectado nuevamente otro caso positivo. La empresa no ordena hacer testeo a todos los compañeros. La sucursal sigue abierta como si nada. La verdad que esto es una aberración. Están atentando contra la integridad física, la vida de los compañeros y de los clientes. Están todos como si nada, en silencio, todos. Hoy mandaron de la empresa a una médica, pero solamente para dar una charla. Ni siquiera tienen el tupé de venir a dar soluciones y a decir que se haga alteza a todos los compañeros. La verdad que no sé a qué hacer. Espero que este video lo vean. Esta es la sucursal 180 de Flores y yo soy la delegada. Mi nombre es Natalia Galeano. Por favor, lo viralizan y lo muestran para que se vea que en voto existen las irregularidades.